Perdón la pregunta, desconozco el tema, subí unas fotos de camiones, hay un comentario y hay varios comentarios también en la transmisión que le pido, perdón por la palabra, yo espero no te suena o no te moleste, que es rentado, ¿cómo ves tú? Todo empezó a raíz de plaza Los Gallos, esta vez que fuimos, porque dieron otros dos trailers de otra producción, y es válido pensar eso porque en el momento de que llegan dos trailers que no son comúnmente como famoso, se puede malinterpretar, ¿no? El detalle es que, lo que la gente no se da cuenta es que a veces hay muchos movimientos que tienen que hacer así, principalmente por el tiempo, para amenerar gastos, y pues teníamos el evento ya encima, yo tenía un día que había llegado de Estados Unidos, la logística para mover todo era muy corto, Y si se hizo así las cosas, pues fue como te decía yo, para ahorrar ese tiempo y nos diera tiempo de presentar lo nuevo en ese evento, y hace unos días se platicó con Provisionales Vázquez, que iba a cancelar nuestra participación para Dayot, nada con equipo, porque queríamos ir ya con lo nuevo, pero llegamos al final al acuerdo de que, como estuviera el equipo, fuéramos, ¿no? Entonces, quisimos agrandarnos un poco, se metió un poco de pantalla, nueva, de estructura, y el audio que se va a cambiar, pero, como les decía yo, son movimientos que se tienen que ir haciendo, No hay pruebas que se tienen que ir haciendo, pero, lo que es el audio, completamente se va a cambiar, ese es un hecho, eh, pantalla, toda la que ven ahorita, es la misma de la que se metió allá en Plaza de los Gallos, eh, la iluminación todavía no se cambia, igual es la misma de los gallos, pero se va a cambiar, Entonces, gracias a Dios, todo lo que, lo que vieron en Plaza de los Gallos, pues va, va a ser la producción que vamos a estar mostrando, y otro poquito más. Es lo que comentan tus chocos, ¿no? De hecho, uno de ellos me dice, si no te puedo dar detalles, nada, ¿no? Queremos que ahorita la gente siga hablando, y más que nada, la gente que habla, pues es gente que no le gusta, a lo mejor el sonido, que no son apáticos al sonido, O hasta los mismos sonidos que tocaron ese día ahí, eh, son los que estaban diciendo, ah, es que he rentado, y yo con lo mío, este, pues qué más, qué puedo decir, Esos comentarios para mí, este, indican un poco de inseguridad hacia su trabajo, tal vez, o no sé, pero que yo, a mi pensar, rentar es válido, y lo digo, ¿por qué? Porque esas mismas personas que hablaron, eh, de que yo rento, supuestamente, yo los he visto de mi propia, con mis propios ojos, que ellos han rentado plantas, De luz, han rentado, este, estructura, para verse mejor, y en su momento, aunque yo pudiera hablar y decir lo mismo, ah, es que he rentado, es que no lo hago, porque, eh, queremos hacer diferente las cosas, ¿no? Les vuelvo a repetir, para mi punto de vista, es válido que alguien rente, yo hace mucho tiempo renté, ahora, gracias a Dios, lo que tenemos es de nosotros, Y lo, lo que se ha ido metiendo, aunque la gente, pues yo creo que se impresiona, porque es muchísimo, el equipo el que se mete, y dirá, pues este chamaco, ¿dónde lo sacan, no? Sí, correcto. ¿En qué han metido, no? Pero, pero no familia, créanme que es un gran esfuerzo, desveladas, eh, ahorrar, evitar fiestas, eh, malgazar en cosas, eh, y todo lo que ganamos, acá, acá lo metemos, conmigo. ¡Gracias!